hola bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una de las acciones más importantes dentro de mi blog donde tenemos un buscador de negocios online de páginas que nos hacen ganar dinero gratuito sencillo y que bueno cualquier país de aquí de país de latinoamérica centroamérica también incluimos a españa podemos entrar en este en esta sección pulsar sobre la bandera de nuestro país o no más que de nuestro país donde vivamos y si si vives en españa pues entras en la sección de españa y bien esto es todos los negocios si eres de venezuela entras en la de venezuela si eres de colombia en la de colombia si eres en la de perú por ejemplo pues la de perú y son los códigos que hemos actualizado que estamos actualizados al día de hoy en 2021 donde podéis entrar y ver los negocios en los que podéis registraros y ganar dinero sin ningún tipo de restricción aquí podéis ver todos los países es decir todos los países de latinoamérica y centroamérica como podéis ver aquí pues tan sencillo como venir aquí y decir bueno yo soy de por ejemplo méxico pues centro de méxico y al entrar me lleva a esta sección donde podéis ver que están divididos por tipos de páginas para hacer un poco más sencillo por si queréis ver no entendemos de que van ese tipo de negocios hago un pequeño resumen de que es cada cosa y si queréis saber en qué funciona cada vez cada tipo este negocio como como registrarse como trabajar tengo un tutorial de cada una de estas páginas tan solo tenéis que pulsar por ejemplo si queréis saber que va en neobux pulsáis en neobux y aquí bueno tenéis el artículo donde os explico cómo registrarse los tipos de anuncio que tiene cómo se hacen las tareas cómo se hacen todos los apartados dentro de esta página y así con cualquiera de las secciones tenemos aquí las faucets para hacer repaso las ptc pero anuncios de aquí por ejemplo podríamos destacar neobux que lleva 12 13 años en funcionamiento con lo cual es garantía de ser una página fiable y donde aunque la ganancia es lenta en las ptc si nosotros trabajamos a nivel de referidos poco a poco vamos a conseguir dinero de forma automática y bueno aquí tenemos una sección de páginas donde también podemos destacar paydex o ptc sare aunque todas estas de aquí son muy muy recomendables fauces y cristal monedas van al bitcoin ganado de coin litecoin tron aquí tenemos un montón de fauces no son todas las que existen porque ustedes hay millones pero bueno las que a día de hoy destacó más que nos están pagando efectivamente todas las páginas que estamos aquí recomendando son páginas que están pagando y también tenemos las encuestas es unas encuestas dependiendo del país vais a tener más o menos posibilidades de todas formas si queréis saber si vuestro país está incluido pues tan sencillo como venir aquí elegir vuestra bandera en vuestro país y aquí os digo las páginas que tienen disponibles en la que podéis registraros y además puede ganar dinero aunque yo lo digo las encuestas va a depender mucho la cantidad de encuestas que os envíen dependiendo del país además si tenéis la suerte de poder hacer encuestas es una de las formas y métodos de ganar dinero más rápidos por tiempo gastado es decir por unos minutos podemos ganar pues 30 céntimos 40 céntimos incluso de 2 3 o 4 dólares por una encuesta esas son más difíciles de que aparezcan pero si pueden suelen aparecer de vez en cuando rublos es para todo el mundo son de una serie de ventajas increíbles que son pagos instantáneos y además muchos de ellos tienen mínimos de cobro muy muy bajos aquí vamos a destacar millones que es en la cual con un solo inversión de 10 rublos que son unos 10 céntimos vamos a obtener beneficios en automático minería en automático de rublos y además invitamos nos van a ir sumando dinero a nuestro balance que desde aquí ya hemos cobrado cerca de 1000 rublos habermo ganado directamente ya en millones y así que es una página que recomiendo x te a ser sin hacer nada con el navegador vamos a ir ganando dinero y luego estas dos últimas incorporaciones como ser buf o argon click que también merece la pena trabajar con ellas podemos utilizar amazon también tenemos la sección de móviles donde aplicaciones que podemos descargarnos y hacer diferentes tareas semana que hacer ganar dinero páginas para jugar de tareas tenemos por aquí por ejemplo time books que la recomiendo bastante leer emails cashback si vosotros compramos o amigos que conocemos hacen compras vamos a poder ganar una comisión por ello vives en españa y no sé en qué si en algún país de latinoamérica está disponible pero con buscas en yahoo tenemos opción de ganar dinero también rotador de tráfico que además de ganar dinero podemos promocionar nuestras páginas negocios canales de youtube y todo lo que queramos en este tipo de plataformas cpa campañas pagadas aquí podemos promocionar campañas a diferentes páginas de negocios y cada campaña que activen nuestros referidos vamos a poder ganar una muy buena comisión tenemos los monederos y procesadores de pago donde es el dinero ese día donde lo almacenamos donde realizamos pagos o donde los recibimos los pagos de las páginas estos monederos pueden ser de dinero o sea pueden ser para dólares para criptomonedas para rublos y aquí tenemos una selección de pues de monederos que la verdad merecen la pena de trabajar porque cada uno de ellos tiene su serie de ventajas además está aquí tango car que tango car es tarjeta regalo de negocios pueden ser de tiendas de amazon otras tiendas dependiendo del país en el que estés pueden variar los exchange aquí podemos hacer trading podemos incluso también almacenar monedas comprarlas venderlas aquí destacamos completa absolutamente la selección de finance que finance es una de las páginas más importantes a nivel de cripto monedas y que es un buen lugar también para almacenarlas o para comprar las que nosotros nos interesen y bueno desde aquí lo dejamos como veis ahí información para cualquier país en el celular uruguay perú puerto rico república dominicana dominicana panamá paraguay nicaragua guatemala honduras méxico el salvador españa ecuador colombia costa rica cuba chile bolivia y argentina todos estos países pulsar sobre la bandera entráis en vuestra sección y tener la aplicación de cada una vuestras páginas espero que esta información os ayude os sirva para poder ganar dinero atrás de internet os recomiendo que paséis por llena tus bolsillos puntocom mi página web donde actualizamos con artículos como este páginas nuevas páginas que vamos incorporando también tenemos pruebas de pago donde demostramos que las páginas están funcionando tenemos una guía de bitcoin una guía para saber cómo hacer encuestas y también os recomiendo suscribiros a este canal si os gusta el contenido darle a la campana si queréis estar notificados de nuevas nuevos vídeos que se vayan publicando y nos van pidiendo aquí entiendo a suscribiros en siguientes vídeos adiós